...puestas en qué pasará con el shopping y galerías a partir del levantamiento de las restricciones del 18. Vamos a trasladar la consulta a Antonio Gaines, que representa el sector. Bueno, ¿qué saben ustedes? ¿Vuelven los shopping a trabajar el fin de semana? Mira, todos sabemos que mañana termina estas restricciones. Esperamos ansiosamente poder abrir a partir del sábado, ya que todos los shopping del país están abiertos. Nosotros consideramos que esta medida que se ha tomado concretamente con el shopping en Córdoba es injusta, porque somos conscientes de la situación de casos que hay en Córdoba, pero también somos conscientes de que toda la ciudad está abierta, todos los locales comerciales de la ciudad, de los barrios están abiertos. Así que, de alguna manera, pedimos por favor por nuestros locatarios que nos permitan abrir, ya que hemos cumplido el protocolo que hemos hecho junto con la provincia y nunca hemos tenido ningún tipo de problema. Realmente tenemos mucha esperanza. Esta mañana hablamos con el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Miguel Siciliano, y él también nos manifestó su... Está de acuerdo con que hablamos, que revisemos de último los aforos, pero que él está totalmente de acuerdo. Sinceramente no entendemos por qué los shopping de Córdoba están cerrados. Imaginemos que hay mucha expectativa en los comerciantes porque se acerca el Día del Padre y puede ser una fecha en donde puedan recuperar algo de las ventas perdidas. La realidad es que las ventas ya están perdidas, o sea, todos los locatarios han hecho sus previsiones de mercadería, de gente, de promociones. Nosotros como shopping también tenemos un montón de promociones, regalos, que hemos tenido que suspender todo porque no tenemos la certeza de cuándo vamos a volver a trabajar. Y realmente es muy difícil poder manejar una empresa, ni te cuento los locatarios que están con la esperanza de vender. Pero quizás yo creo que por un lado los locatarios están muy preocupados por la falta de venta, por no poder trabajar, pero también están muy molestos con el tema de la injusticia que existe hoy en día, de que esté todo abierto menos los centros comerciales. El planteo del tema entonces, habrá que ver qué decide el gobierno mañana respecto de la posibilidad de que se abran shoppings y galerias. Sigan ustedes.